escucha 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 mira está aquí estamos viendo aquí está la bici del flow este es la bici del flow chequearle el poco en esta percha este es el creador el mismo pirata mándale el show a los manes escucha la plena escucha la plena la música que la bomba está en este lugar que es que ese man es un ton serio tu no te lo puedes encontrar pero es que tu no la vas a reírse nada como tu cargas la bocina de papa se va tu sabes como aquí estamos mira la bocina ahi esta el borde parqueando nipido borde con el cuchillo ahi esta el borde parqueando fino subele el volumen para que la gente vea que esta en bombas sonando subele si estas muerto ya que esclety mas rica vieron los cables por ahi 30 al lado pero esta huevao dale la luz al mero abrazó a todos los biters